bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de te lo canto el séptimo verdad dicen que el séptimo es de buena suerte vamos a ponerlo a prueba entrevistamos a juan subirá el tecladista de la ver suite del garabat y la verdad que fue hermoso un hermoso momento queremos agradecerles a cada uno de ustedes por estar del otro lado haciéndonos el aguante siempre y agradecer infinitamente a cada uno de los artistas que nos ha brindado su espacio para poder seguir haciendo esto no te digo más nada simplemente comenzamos como nace la versión bueno nace como un grupo de amigos que se juntan a jugar a compartir canciones ideas situaciones tiene una prehistoria que es la historia de algunos de nosotros carlito martín que es el baterista pepe céspedes que es el bajista charly bianco que es un guitarrista que estuvo en los primeros y yo nosotros teníamos la banda anterior a la palangana y en esa banda nosotros ya hacíamos lo que se llama un poco fusión porque tocábamos muchos estilos muy variados de alguna manera con el tiempo eso volvió a aparecer en ver suite o sea de repente te aparece muy la cumbia cantando todas esas cosas muy variadas estilísticamente que con el tiempo como digo empezaron a predominar y ser muy importante la historia pero bueno nace como te digo como una historia de encuentro amigos cuando nosotros en un bar cultural de Avellaneda nos conocemos con Gustavo Cordera con Pelado que frecuentaba ese lugar se llamaba la casa de las artes y en esa casa nosotros tocábamos la guitarra y él también y otros amigos y nos mostábamos canciones y en un momento el Pelado tira la idea de ir a un concurso de bandas nuevas que había en ese año que vamos en el año 88 bastante lejos de bandas a cemento un local muy importante en la ciudad de Buenos Aires donde pasaron todas las bandas prácticamente un día ponen un miércoles o un jueves cada banda que se presentaba en este concurso tocaban tres canciones pero el jurado también valoraba y calificaba la actitud en escena, el vestuario y la música así que de ahí también salió la idea esa noche de poner a nos pillamos porque nos parecía una ropa gaseosa diferente y algo que todos teníamos y bueno así fue que comenzó esa noche nos presentamos como Henry la palangara justamente porque nosotros éramos la palangara en ese momento y el Pelado le decían Henry en el barrio y bueno así fue y luego como llegamos al nombre de la versión como esa noche no fue mejor de lo que esperábamos o sea fuimos ganadores del concurso esa noche que después seguía la televisión y entonces fue como un empujón anímico para la banda y a partir de ahí empezó la idea de tocar en algún lugar o en algún otro lugar y entonces como que se empezó a necesitar un nombre y bueno y al tiempo tardó un poco más en aparecer el nombre para el año siguiente se buscó uno y una de las ideas que también fueron predominantes era de que sea una palabra rara algo que no tuviera un significado muy lógico o bueno en fin hubo muchos juegos de palabras y búsqueda y bueno terminó quedando el versuito de Galabat este que nos pareció que era un sonido raro este una especie de onomatopeya que con el tiempo se fue llenando de contenidos de historia que hoy nos parece por ahí normal y que en aquel momento era muy raro claro mal visto claro yo te quiero preguntar como nos trata hoy libertinaje que vienen a presentar en tu verones en Rafael perdón tu verones en Rafael y ahora acá en Ciudad Mendoza 25 años después de aquel disco que les produce a Santolayo y con la entrada de Dani y el cóndor el año pasado lo estuvimos presentando todo el año y fuimos en gira por muchos lugares del país y también hay abejas bastante querés cambiar este lugar y estuvimos en gira en Chile también en Estados Unidos, México, España, fuimos a Francia también bueno fue un año importante con el festejo de Divertinaje que la verdad es que es un disco muy importante de nuestra historia el disco que nos catapulto a la popularidad el primer disco que hicimos con Santolayo que eso fue un producto genial y de donde salen canciones muy conocidas, queridas y populares como Ser de Pobranza, Ser Bienen, Burbical Sur, Yo Tomo y Vuelos y bueno cuantas más como que fue muy también leía que fue como muy recibido de mal gusto por el gobierno de Menem en ese momento por los mensajes que tiraban y bueno porque claro eran letras muy directas, algunas así que van muy al hueso y yo creo que en ese momento cuando apareció por ejemplo Señor Coraza que intentaron como prohibirla, lo que hicieron fue multar a los medios que difundían la canción, esa fue un poco la forma de tratar de hacerlo porque claro era muy fuerte el discurso y fue también un poco lo que generó mucho revuelo y la gente quería ver qué decidía, claro por dónde venía eso y bueno realmente tuvo un poder y aún lo tiene pero bueno en ese momento fue muy impactante la canción porque aparte pasa el tiempo y digamos que tampoco hay una mejora como para seguir No, diría que en este momento, bueno vivimos de años difíciles pero en este momento realmente prácticamente una catástrofe tenemos un gobierno de una persona prácticamente desequilibrado mental y realmente es difícil explorar algo bueno porque la situación es muy grave, inclusive no solo de lo económico, sino también de lo institucional, la verdad que es bastante triste Sí Y más que nada a nivel tolerante también Claro, bueno en contra de todos los grupos, la minoría del feminismo, en contra de los discapacitados, los jubilados, la verdad que es algo difícil de creer pero bueno es lo que en este momento hay en Argentina y lo que votó la mayoría de la gente Y con respecto a cómo se maneja hoy a nivel la sociedad, vos sentís que la música tiene un peso con todo lo que transmite Sí, peso tiene, la cultura argentina siempre fue muy fuerte, yo hablaría de la cultura en general porque tenés el cine, el teatro, la música, o sea expresiones culturales que son muy fuertes, muy significativas que tienen peso siempre lo que tuvieron y lógicamente este gobierno persigue a todo eso porque considera justamente que están en contra de él y sí es cierto porque realmente ahí se genera la resistencia como en tantos otros lugares pero porque lógicamente siempre estuvimos a favor de la vida, de la libertad, de las cosas que sentimos somos de los derechos, de los ganados a través del tiempo, entonces sí, somos un foco de resistencia y creo que con el tiempo se va a sentir cada vez más, como es un gobierno también muy nuevo, siempre tiene ese handicap de que bueno, tres meses y siempre hay como la primavera, sobre todo de la gente que le creyó o le sigue creyendo aún pero sabemos que eso se agota porque... es tan terrible la situación que es tan terrible la situación que mucho así no nos puede durar es bastante tedioso todo y es difícil la vida diaria y cotidiana, lo más básico, entonces se hace duro, siempre se está hablando de que va a venir, dentro de seis meses, dentro de cinco años, dentro de treinta y cinco años es la vida, es la hora también tal cual y bueno y a nivel cultural es como que te, como decíamos anteriormente, te salva el hecho de la música, de ir a ver una película que quizás refleje la realidad que estamos viviendo pero a la vez te distrae y bueno, es necesario encontrar lugares donde uno se pueda sentir bien, que se pueda expresar libremente, encontrarse con gente que tiene una sintonía parecida así que yo creo que siempre hay lugares, bueno, la música por ejemplo donde podes encontrar eso y hay bueno, hay múltiples y variadas expresiones, fijate que loca será la situación que hace poco que es la alipósito, si la alipósito se transformó como en un ícono de la resistencia, viste claro que por ahí, el tiempo era una cosa inimaginable pero bueno, como que el presidente le eligió de enemigo, digamos pero ella sigue siendo la misma actriz paciente, o sea, está todo bien, pero bueno, estas cosas raras que pasan acá que te sorprenden mirá, yo vuelvo a lo de la gira esta, ¿como fue tocar vuelos en esa época y como impactó cuando Pepe llegó con Electric a toda la banda? y fue una canción que se metió en un último momento en el disco porque nosotros, casi todas las canciones que están en el disco las veníamos haciendo desde hacía tiempo en esa época, en esa época ocurría que las canciones iban saliendo y nosotros las empezábamos a tocar desde allí, dos, se me acuerdan, o sea que bueno, me llamaba a Filippi, pero... o sea que antes de que se grabe el disco, casi todas las canciones llevaban uno o dos años que las veníamos tocando en el libro, o sea pero esa no, esa llegó como último momento, y como nosotros le hicimos un demo a Gustavo que tenía 16 temas y como que sentíamos que el disco ya estaba, estaba ahí, que de hecho estaba, a Gustavo le encantó todo, pero él pidió más entonces después empezábamos a buscar, que de hecho, y como que le mandamos 20 temas más y dentro de esos estaba Abuelos, que Pepe como que lo acababa de terminar, hacía un minutito entonces como que no la teníamos muy incorporada, este, la canción y bueno, se metió en el disco y después que quedó grabada y todo, ahí creo que nos dimos cuenta que era, que era una nación muy importante, que era muy fuerte, y encontró su lugar después que se empezó a tocar y bueno, se incorporó definitivamente al repertorio, pero como te digo, fue como que entró último momento claro, sí, decidió salir así, sobre todo, y fue bien recibido también sí, sí, claro, este, es una canción muy específica en su género, en el sentido de que... bueno, habla de un tema difícil socialmente, por lo vuelo de la muerte, salvo que... sí que no hay... quizá Chao, ni en algún momento, con alguno, viste, de sus temas, eh... como puede ser, no sé, los audios, o sea, unas canciones así por ejemplo, Spinelli al final de una canción, dice... solo flotan cuerpos a esta hora... no se sabe de que está hablando, porque creo que resume en Porta del Camino, pero para mí habla de eso sí, sí, claro porque vos pensás, solo flotan cuerpos a esta hora, yo no puedo pensar en otra cosa... bueno, sí en fin, esta es como una canción muy, este... concreta hablando acerca de ese tema y como de la relación del victimario con su víctima, es como algo poderoso sí, no, yo cuando la escuché la primera vez, su papá me la hizo escuchar, yo tenía 7 años y me contaba digo, yo 7 años me imaginaba la situación del tipo... despertando en el aire y cayendo al mar claro, me lo contaba y es imponente sí hasta que hoy siga escuchando y te da piel de gallina claro, claro me imagino a ustedes tocándole en esta gira lo que sienten también después de 25 años y bueno, te pasa como que... sí, o sea, nunca va a perder nosotros obvio que nos acostumbramos ya a hacerla porque bueno vos cuando estás tocando, estás metido un poco en la mecánica de la cosa en lo que tenés que hacer como músico entonces, a veces perdés un poco de vista a ciertas cosas pero para esta canción, por ejemplo, siempre nos tomamos un minuto y hablábamos algo acerca de las madres, las abuelas, de cosas que tiene referidas y bueno, es como... viste, un momento un poquito diferente por eso claro, un momento como más de reflexión claro y consideraban que a través del tiempo iba a ser una canción tan emblemática bueno, eso viste, a veces es difícil saberlo porque la música, las canciones un poco te sorprenden en el sentido de que cada una tiene su viaje, su historia y después lo que pasa con la gente, que las elige o no eso es un poco misterioso pero bueno, pasó con este tema son temas que a veces son más lentos en su recorrido vos tenés temas que son modos que... o sea, yo tomo lo tocamos la primera noche, fue un hitazo increíble y claro, viste, y es así porque lo escuchás una vez y ya está, te queda pegado esta no es como... que tarda más... no me llegué a reclamar claro tenés que sentar a escucharla, a encontrarte con eso, viste, viste entonces son viajes distintos ¿cómo nos encuentras el nuevo disco que vi que están lanzando este nuevo disco? sí te imagino que hermoso bueno, salió al principio de año, el 6 de enero estábamos contentos de tener un nuevo disco 14 canciones nuevas hay algunas como, que tal si, salió hace un par de años y víctimas del disco, salió hace 3 meses o 4 pero bueno, es un disco de 14 canciones nuevas es lindo para nosotros poder tenerlo y mostrarlo y tocarlo en vivo ahora en los shows siempre estamos inscribiendo 3, 4 temas en algunos que son más íntimos, por ejemplo, en Buenos Aires, otros más y bueno, estamos contentos, estamos contentos de lo que está pasando con la recepción bueno, como todos los discos siempre hay que quererlos, bancarlos hay que tocar los temas y después, como te decía recién siempre tienes ese misterio de que las canciones forman teniendo su propio viaje algunas gustan más que otras algunas de repente por ahí pensabas que por ahí iba a tener otro viaje y de repente me gustan mucho pero estamos contentos nosotros con la salida del disco y con el disco en sí mismo, con su contenido y de toda su vida discográfica si tuvieses que elegir una canción como favorita ¿cuál elegirías? bueno, viste, siempre es muy difícil elegir una pero el disco negra muy bien porque... vos la nombraste antes pero... sí, es tremendo, me encanta para mí personalmente es muy significativa una canción que nació en un sueño yo estaba durmiendo en mi casa y estaba sonando una murga cerca me desperté al rato por eso y empecé a escribir algo que estaba sonando y de una manera muy desorganizada pero después Pepe lo vio y encontré una frase le pareció como que estaba el ritmo de la murga entonces ahí la escribí toda de vuelta ya la empecé a ver más como una canción y después Pepe lo empezó a poner más o canté la melodía después él empezó a armonizar y bueno y empezó a nacer una canción que también es compleja en su forma porque es como que tiene como una especie de sueño, viste, que tiene muchas partes sí, sí pero bueno, es una canción muy querida, importante lo que tiene de Versuil es eso que van de lo que dijiste al principio van de una murga a una cumbia que también me imagino que fue soportar eso también fue capaz shockeante porque decían, no, es una banda de rock, está mal vista claro, vos sabés que nosotros también vivimos un poco esa historia de prejuicios justamente porque somos o teníamos la intención de hacer la banda de rock teníamos ese antecedente que yo contaba antes donde estaba todo eso ese abanico estilístico y bueno, ocurrió teníamos canciones, por ejemplo, que nosotros nunca tocábamos que a veces se nos ocurrían pero que nos parecían que no eran para grabar y un día, en el año 96 un amigo estaba en la casa donde nosotros ensayábamos iba subiendo la escalera hacia la sala de ensayo y escuchó que estábamos tocando, comando culo mandril ahí en la sala pero en realidad no estábamos no sé, había salido, había aparecido medio ahí como, bueno, como un juego y abrió la puerta y dijo ¿cá están agiando? y claro le toqué no, es una cumbia está buenísimo digamos que le pareció algo raro o sea, muy fuera de lo que nosotros veníamos haciendo y de verdad esa casualidad esa casualidad, ese momento nos dio la idea de que bueno, que tal vez se podía tocar ese tipo de radio y fuimos a una radio a tocar unos días después y lo hicimos y como que se abrió una puerta y después a través de ese tema apareció por ejemplo a los tambores que hicieron los candombes borjita del sur al poco tiempo y así al tiempo apareció el tomo al año siguiente y como que empezó como dice Bar Sport sí, sí, sí eso pasó yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché escucho ese riff y digo, bueno, es re rock and roll hasta que escuchás cumbia y digo, ah bueno, se viene el bailater imaginamos que la gente lo... como bailan esta noche claro, fue un poco y esa burla también a las personas de ese prejuicio tenía que ver con eso con una banda de rock que de repente era cumbia también digamos que era música sorpresiva no sabías que... sí, algo así, viste o sea son cosas que que nosotros nos permitimos hacer que sabíamos que podía generar un poco de no sé, de discusión pero que nos dimos cuenta que nos gustaba hacerlo que nos salía bien que salían lindas canciones y bueno corrimos un poco ese riesgo artístico también de meternos con géneros que a veces del rock eran como vistos con cierta... claro como subestimados bueno y sí, abrieron la puerta a algo nuevo algo que hoy también abrió la puerta a un montón de géneros porque claro fue de gran influencia para muchas bandas posteriores también sí, yo creo que porque ya había, viste bandas juveniles que se yo también como decadentes o bueno otras bandas que lo hacían este pero bueno para nosotros fue fue una ruptura en ese momento ¿no? y la apertura así que bienvenida sea y si yo lo tenía lo que tiene bueno es que también le están abriendo puertas los jóvenes a ustedes desde hace poco estuvieron con la TKM los invitaron y fue también una verdadera fiesta y está bueno que los chicos de hoy en día los inviten porque también es una experiencia para ustedes sí, claro para nosotros es súper importante creo que para todas las bandas que tenemos mucho recorrido el hecho de poder entrar y hacer fit con otros artistas sobre todo los más jóvenes que abre otras posibilidades porque artistas como en este caso Lucra ¿no? llega un público que bueno es realmente muy diferente al nuestro y él se copó con el tema en un momento nos dijeron che Luga quería hacer una versión de TKM y bueno fuimos con Pepe a verlo estuvimos viendo eso fue no sé el año pasado en un momento del año y conversando con él y con otro de sus músicos viendo bueno medio como que lo como lo quería hacer y bueno pasaron unos meses y hasta que se grabó la versión que fueron Dani y Condor a cantar y la verdad que salió muy buena versión y bueno nos alegra mucho porque como muchos chicos piensan que es una canción nueva claro claro sí está bien bueno para ellos lo es tiene 25 años claro si es nueva si lo ves desde ese punto de vista es nueva es nueva sin demeritarle edad y que consejo le darías porque bueno están tocando con estos chicos nuevos a personas que también quieren meterse en el mundo de la música vos como un artista ya sumamente experimentado que consejos te darías que se expresen con libertad a mis hijos los mismos digo tengo dos hijos los dos están en la música que lo hagan con alegría con libertad que hagan lo que sienten el más grande de los míos están bastante metidos con la música urbana y todo eso con lo que pide es baterista pero toca muy bien teclado le gusta mucho la composición está un poco en el tema de la producción y bueno está buenísimo está haciendo su camino el más chico por ejemplo toca música clásica todo eso está muy metido más en ese mundo y bueno genial parece buenísimo por eso es tan amplio el espectro todo todo a mí porque uno canta el folclore y el tango entonces son otras expresiones diferentes todas muy ricas muy valiosas y bueno si uno le gusta algo y cree en eso bueno hay que ponerle todo todo lo que tengas con vos para darle fuerza a eso tal cual tal cual tal cual mira yo la última que te hago que hace poco vi que estuvieron con chicos en Twitch ah si por la redonda me divertí mucho en la transmisión los vi digo copados y digo que lindo que da esa edad también si si yo lo veo ya con fútbol y música en la ese consejo que da me lo imagino a los niños eso estuvieron muy divertidos y también como lo que nos marcó a nosotros nosotros nos marcó escuchar los discos claro voy a ponerlo a ver sweet en Spotify en tu casa en CD en mi caso casete casete así seguimos casete no yo llegué a la época del casete no yo llegué al CD por favor estuvo buenísimo ese programa con los chicos la verdad que no se muy bien por donde llegó pero bueno 4 chicos de 10 años estuvieron en Twitch un programa de radio este hace 2 meses que estaba que se yo pero bueno ya están súper entusiasmados y así que bueno fue muy lindo ir fuimos con Nicóndor con Mano estuvimos conversando con ellos tocamos algunas canciones la verdad que fue genial ojalá que sigan con el proyecto y bueno se lo veían muy entusiasmados sí bueno ayer en San Rafael hoy acá en Mendoza lo que es Luján bueno también San Rafael está en Mendoza pero viste que dicen que es provincia aparte no sé yo no me quiero meter en esa grieta te escuché te escuché pero que proyectos tienen aparte de hoy a futuro este año es un año que empieza con la salida con la salida del disco que nombramos antes con Coliche Life así que de alguna manera ya es como que está por ese hecho artístico un poco el año está marcado o sea que este año vamos a presentarlo formalmente en vivo creo que va a ser para el mes de septiembre ahora en estos días le vamos a estar haciendo un video de otras de las canciones del disco siempre la idea es como empujar para que se conozca más tenemos un tema que se llama El Cumbión con la de Nio Valdés que es el disco probablemente hagamos el video de ese tema que está muy lindo es una canción muy fiatera alegre la idea es tocar tocar bastante por el país tal vez tengamos alguna gira por el exterior también y bueno continuar con todo esto que no tiene un punto de llegada es seguir eterno claro y seguir produciendo haciendo ahora estamos por ejemplo a punto de grabar un tema de Rafaela Carrano que es una artista italiana hace muchísimos años por propuesta de un artista de un escultor amigo que se llama Alejandro Marmo que es muy conocido es el escultor que hace todas esas esculturas gigantes en hierro como la de Vita que está en el de desarrollo y él viaja bastante por el mundo va mucho a Italia por ejemplo y bueno hay una historia para hacer algo allá nosotros hemos ido a Italia por el momento a tocar y así que vamos a grabar un tema de Rafaela para un disco que está armando marmo con versiones de canciones de Rafaela así que bueno en fin siempre hay proyectos nuevos ideas y cosas que van saliendo y como te digo este año es como muy importante la salida de este disco la presentación del disco pero sí hacerla bien entre amigos fácil claro lo importante pasarla bien y con música de por medio te queremos agradecer por darnos este espacio que tengan muchos éxitos esta noche y para lo que es un nuevo disco y todos los planes que tiene muchísimas gracias 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 a ustedes un placer compartido espero que les sirva no me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran no me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión y la bruma rebota siempre hacia aquí espuma de miedo viejo apagó y la bruma rebota siempre hacia aquí solo voy a volver siempre me vas a ver y cuando regrese este amor eterno solo verás de mí siempre a través de mí un paisaje de espanto así y el nylon abrió sus alas en mí y ahora ves solo viento y el nylon abrió sus alas en mí tu cara se borra se tiñe de gris serás una piedra sola te desprendes de mí yo me quedo en vos ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va ya mis ojos son barro en la inundación solo voy a volver solo voy a volver siempre me vas a ver y cuando regrese de este vuelo eterno solo verás en mí siempre a través de mí un paisaje de espanto espanto, espanto, espanto como mi vida me va a volver serhé solo se arraste en mí para mí como mi triste y warriors estoy suave en mí daré Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí Y solo me lo sé, siempre a través de mí El mientras vuelve a su casa Repasa los pasos que tiene que dar Y culpa la borrachera De haberse olvidado a la negra En un bar Y así nos despedimos por hoy en Telocanto El espacio donde juntos exploramos los sonidos Y las historias que hacen grande a la música argentina Recordá que podés seguirnos en Instagram y TikTok como Y ahora también estamos en YouTube como Telocanto Además nos podés seguir en nuestras cuentas personales Estamos en Instagram como La música argentina merece ser apreciada y comprendida Y estamos acá para poder acercarte a ella Y conectarte para siempre Unite a nosotros en nuestro próximo episodio Para seguir descubriendo juntos La magia de la música nacional Gracias por formar parte de esta increíble travesía Baila este cumbión Bambam, 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 Bambam Bambi bailando, Bambi Y estoy cantando en parados Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Otra copa va llegando, el calor aumenta Nadie duerme esta noche, el barrio de fiesta Copa, copa, van llenando todas las veredas Otra vuelta, nunca es tarde, baila este cumbión Me vi bailando de mí, yo estoy cantando para vos Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón Me vi bailando de mí, yo estoy cantando para vos Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón No, 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 no Me vi bailando de mí, yo estoy cantando para vos Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón Me vi bailando de mí, yo estoy cantando para vos Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón Pum, 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 pum Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón Se pinta el aire de ti, y me aleja el corazón